hola queridos amigos muy muy buenas noches estamos por iniciar conéctate a este episodio número 2 de la serie fortalece tu mindset empresarial tu amigo héctor rosales coach empresarial te da la bienvenida te veo en unos segundos conéctate ya hola qué tal sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva serie que hemos denominado fortalece tu mindset empresarial que arrancamos la semana anterior hoy estamos ya con el episodio número 2 de 12 que vamos a tener durante prácticamente dos meses y medio que vamos a abordar esta temática de cómo fortalecer tu mindset empresarial hoy vamos a tocar el tema los cuatro dominios de fortalezas y tu zona de poder hoy jueves 10 de febrero 7 de la noche horario de la ciudad de méxico nos puedes encontrar en directo en vivo a través de los canales de linkedin en youtube en twitch y en facebook y 30 minutos más tarde en la retransmisión ya grabada en mis propios canales personales de linkedin de youtube y de facebook también en los canales de linkedin pues comenzamos bienvenidos tenemos muchas cosas que compartir este en este episodio y hoy como les decía vamos a hablar de los cuatro dominios de fortalezas y tu zona de poder es un tema que en lo personal me encanta es un tema de referencia en todos los entrenamientos que normalmente imparto y pues hoy no es la excepción vamos a dar el modelo general del cual vamos a partir aquí vamos a hablar de cómo enfocar tu mindset como empresario como dueño de negocio indistintamente del tamaño de empresa del giro de negocio en el que te ubiques o del sector al que estés dirigido o que tú en el que estés trabajando vamos a trabajar el mindset de un empresario desde tres grandes perspectivas desde tres grandes dimensiones la primera es la dimensión de líder que es en la que estamos en estas primeras semanas en estos primeros episodios vimos la semana pasada lo que es vivir tu vida por diseño y no por inercia un líder empresarial trabaja y vive de acuerdo a un diseño él diseña su vida no vive en función de lo que las circunstancias o el contexto en general le impone busca diseñar su vida hoy estamos en el tema de fortalezas es el tema que vamos a abordar la siguiente semana abordaremos el tema de productividad personal del líder de negocios terminaremos esta dimensión del líder con los rituales del éxito del empresario pasaremos a la segunda dimensión que tiene que ver con el equipo cómo integrar un equipo la diferencia entre un emprendedor y un empresario ya más consolidado en entre un centauro y un empresario de mayor nivel de desarrollo está precisamente en la capacidad de uno o la limitación del otro para poder hacer un equipo sobre todo equipos de alto desempeño aquí vamos a hablar de la importancia de los gerentes como líderes el rol tan importante que juegan los gerentes cómo seleccionarlos cómo retenerlos cómo desarrollarlos vamos a hablar de delegación efectiva el arte de delegar y vamos a hablar finalmente de cómo formar o constituir equipos de alto desempeño basados en fortalezas y pasaremos en los últimos episodios a la dimensión número 3 que es la empresa como tal aquí vamos a hablar de el concepto rector de todo este de este tema del mindset empresarial partiendo de qué concepto de empresa o qué visión de empresa tenemos y vamos a hablar de una empresa autodirigida vamos a hablar de cuáles son las características de una empresa autodirigida y cómo vas a poder llegar a ella vas a hablar y vamos a hablar del tema de utilidades las vías para generar utilidades cómo hacer una empresa rentable y finalmente vamos a llegar al último mindset que tiene que ver con cómo diseñar cómo construir cómo fortalecer una empresa que sea un activo es decir que la puedas vender que no únicamente hayas construido una jaula de oro o que hayas construido un autoempleo o un empleo en tú vas todos los días ganas dinero pero que no puedes venderla y no te puedes tampoco liberar de ella una empresa debe ser concebida como un activo entonces estas son las tres grandes dimensiones el líder el equipo la empresa y hoy estamos en el segundo episodio de la primera dimensión que es el líder y vamos a hablar de fortalezas aquí vamos te invito a que te unas a la conversación de fortalezas esta conversación empezó hace cerca de 30 años de hecho un poco más pero se hizo pública se hizo se hizo pública a nivel mundial empezó en eeuu sobre todo a raíz de que un par de autores principalmente marcus buckingham publicó un libro que se llama primero rompa todas las reglas ahí publicaron todos los hallazgos los descubrimientos que hicieron a partir de una encuesta que realizaron en miles de empresas a nivel mundial de todo tamaño de todos sectores de todos los giros en diferentes latitudes en diferentes culturas y gracias a las estadísticas que sacaron de ahí esto lo hicieron dentro de la organización galop que es una empresa mundial reconocida por su calidad en la y su capacidad para generar encuestas de opinión para generar datos estadísticos y cuando hicieron una encuesta a nivel de las empresas para determinar qué es lo que generaba que empresas fueran exitosas y otras empresas no encontraron algunos factores clave que vamos a mencionar más adelante pero entre ellos está precisamente que los gerentes eran la pieza clave para determinar el éxito de un equipo o el fracaso de un equipo y que una de las características que tenían estos gerentes es que trabajaban basados en sus fortalezas y favorecían que sus equipos los integrantes de sus equipos trabajaran también de acuerdo a sus fortalezas eran buenos para identificar fortalezas y en función de eso asignar roles y determinar funciones para sus equipos entonces a partir de este libro surgieron una serie de publicaciones más después se siguieron con el otro que se llama ahora descubra sus fortalezas que también es de marcos buckingham ahora con donald clifton que es un uno de los fundadores se le llama el padre de la psicología de fortalezas y después ya tom ruff hizo la nueva versión de conozcas sus fortalezas stream finder 2.0 y siguieron con otro que se llama siga esta ruta que lo vamos a ver en la dimensión número 3 que tiene que ver con la empresa y también pues han salido una gran cantidad de libros galo es una empresa que tiene mucha investigación y mucho respaldo científico y que le ha dado este respaldo y esta validez y seriedad precisamente a todo el estudio de fortalezas a través de una sesión entonces te invito a que tengas esta conversación búscate estos libros pero sobre todo te invito a que identifiques tus talentos y tus pasiones esto cómo lo vas a hacer te invito a que ingreses a este está este sitio de internet ahí vas a encontrar en galop.com lo puedes encontrar en español en inglés en una gran cantidad de cantidad de idiomas ahí vas a encontrar cómo adquirir el asesmen o el test de talentos de galop tiene básicamente dos asesmen uno para identificar tus cinco principales talentos y otro que es para identificar la relación de los 34 temas de talento que galop ha clasificado te sugiero que si vas a hacer esto hagas una inversión en serio y te sugiero que adquieras el de 34 talentos es el asesmen más completo que tiene galop tiene más de 25 millones de personas a nivel mundial que han hecho este asesmen servidor estoy certificado precisamente como coach de fortalezas por la organización galop y por eso es que recomiendo ampliamente este instrumento de autoconocimiento de autodescubrimiento yo a lo largo de mi vida profesional he usado muchas herramientas para apoyar a mis clientes a mis coaches a la gente que le doy consultoría o sesiones de coaching de liderazgo o coaching de ventas o de negocios o para asesor a los compañeros de negocios y siempre la referencia con la que arranco el punto de partida es su asesmen de galop te sugiero que lo adquieras y vas a sorprenderte por la certeza con la que galop va a lograr identificar realmente quién eres y cómo eres y eso es lo que va a dar tu punto de partida para que puedas crecer como dueño de empresa como dueño de negocio vamos a partir de que el dueño de negocio se conoce a sí mismo esto yo te digo lo hago de manera muy cotidiana lo hago a nivel de todo el mercado hispanoparlante que son ejemplos únicamente de sesiones que he tenido con personas de chile de españa de colombia de méxico de perú de todo el mundo de habla hispana de españa etcétera y con todos hemos trabajado sus reportes de fortalezas una vez que hacen el asesmen aparecen reportes de este tipo aparecen cuatro reportes este es el más importante es un reporte muy completo de 25 páginas donde galop te describe a detalle quién eres cómo eres por qué te comportas no te comportas y cómo puedes potencializar de mejor manera tus talentos y transformar estos talentos en fortalezas ahora galop lo que encontró en todas sus investigaciones es que tenemos patrones y estos patrones se derivan precisamente de desde que estamos en el proceso de gestación desde que estamos en el vientre de nuestras madres cuando estamos pues ya desde la tercera semana se empiezan a construir las primeras neuronas empiezan a desarrollarse las primeras conexiones sinápticas y de ahí es un proceso que no para hasta que prácticamente el ser humano tiene tres años de edad es cuando ya terminan de constituirse la mayor cantidad de neuronas y de conexiones sinápticas se dice que tenemos en nuestro cerebro una cantidad de conexiones sinápticas mucho más grande que lo que hay de galaxias y constelaciones en el universo es impresionante la cantidad de conexiones que se pueden generar en nuestro cerebro y de esas conexiones precisamente las fortalezas son eso son conexiones neuronales son rutas son caminos que se han ido formando a partir de lo que el ser humano va adquiriendo a partir de lo que capta de lo que escucha de lo que ve de lo que huele de lo que va tocando a medida que va creciendo en el vientre materno y después cuando ya nace y esto es un proceso que pues sigue de esos de esas de esos caminos o de esas rutas de esas conexiones neuronales se determinan lo que galop le llama los talentos no son hereditarios no son genéticos no los tienes en los genes no hay un gen de un talento o un gen de otro talento no son este transmisibles por herencia a tus hijos o a tus nietos ni tú tampoco los heredaste de tus abuelos o tus padres o de nadie más estos se generan si de nacimiento pero vienen de conexiones neuronales tiene más que ver con neurociencias que con una cuestión genética ahora de esos patrones galopo al principio pues clasificó en una gran cantidad y empezó a simplificar a simplificar cambió incluso hasta de estructura de orden principio estaban en un dominio luego en otro finalmente los ha ido acomodando y ya desde hace bastante tiempo ha determinado que estos 34 temas de talento 34 temas de talento 34 grandes caminos o rutas o conexiones neuronales que somos los seres humanos los clasificó en cuatro grandes dominios de tal forma que habemos personas que tenemos como dominio principal el de pensamiento estratégico ahí se integran cierto tipo de conexiones como puede ser una persona que le llaman aprendedor que se le da con mucha facilidad al aprender o que es un coleccionador de información que se le da muy fácilmente procesar información o que es analítico que es estratégico que es futurista y ve fácilmente escenarios en fin hay una gama de posibilidades en el dominio de pensamiento estratégico pero también encontró que había otras personas que tenían otro tipo de patrones y otro tipo de conductas y comportamientos porque tienen otros temas de talento y estos estos temas de talento entraban en un dominio que galop le llama influencia es decir personas que principalmente son buenos para comunicar para socializar para mandar para influir en otros a través de sus acciones a través de la forma en que se comportan a la forma en que se conducen la forma en que se comunican y pues ahí están ese tipo de talentos como puede ser una persona que es activador que fácilmente toma acción y con sus acciones motiva a los demás a seguirlo es una persona que fácilmente se comunica que no tiene complicaciones para hacer este tipo de actividades por ejemplo de comunicarse a través de una videoconferencia o hablar en público o dar una entrevista etcétera etcétera entonces hay personas que tienen un perfil más hacia ese esa parte de influencia en los demás también encontró que había una serie de temas de talento que se le da a ciertas personas que son muy hábiles para construir relaciones construir relaciones como las decimos en corto cercanas personas que tienen la capacidad para empatizar capacidad para poder este tener afinidad o identificar puntos afines con otra persona son personas que están en una fila del banco o de un supermercado y en cuestión de segundos o minutos empiezan a platicar y de repente ya están platicando como si fueran grandes amigos tienen esa capacidad son personas que fácilmente se les da construir o lograr cosas en conjunto con otros se organizan con otros son desarrolladores ven talentos en los demás buscan cómo desarrollarlos cómo ayudarlos etcétera son muy buenos en eso no todos no todos tenemos las habilidades para construir relaciones con los demás hay personas que son mucho más introvertidas más apáticas más reservadas que están en otro tipo de procesos y que no necesariamente se les da bien en llevarse fácilmente con los demás para eso son las personas tienen dominio de construcción de relaciones y hay un cuarto dominio que es un dominio que gallup le denomina ejecución personas que son buenos para tomar acción para ponerse manos a la obra y empiezan a hacer las cosas no tienen tiempo para andar pensando mucho no planean mucho son personas de haciendo diciendo y haciendo diciendo y haciendo son personas que les gusta enfocarse a las tareas a las actividades concretas son personas que fácilmente realizan las actividades no se complican buscando a ver a quien convencen o a ver a quien persuaden como los de influencia ni tampoco están complicándose la vida a ver si logran hacer equipo con otros directos se van a ejecutar y esos son los de ejecución en forma mucho más coloquial podríamos decir que estos cuatro talentos yo los clasifico de la siguiente manera el dominio de pensamiento estratégico es para aquellas personas que principalmente tienen una dominancia de temas del cerebro de la mente son personas muy poderosas en términos de cómo usan su mente su cerebro sobre todo cómo usan los pensamientos las ideas están en el mundo de los conceptos del mundo abstracto en un mundo más complejo las personas de influencia yo las caracterizo como que son las personas que tienen como principal elemento de comportamiento la boca porque son personas para comunicarse las personas de construcción de relaciones son personas que básicamente están denominadas por la emoción las los sentimientos por el corazón y las personas de ejecución son personas que les decimos son de manos a la obra son buenas para trabajar con las manos no a todos se nos da trabajar con las manos pues para que te des una idea qué grandes diferencias hay y la pregunta es cuál es el dominio cuáles son los dominios con los que tú te desenvuelves cuáles son los dominios que te determina eso es importante porque va a darte el perfil y el tipo de dueño y cómo vas a trabajar a qué actividades a qué funciones a qué roles le vas a dar más prioridad o más peso en tu función como dueño a veces nuestros temas de talento nos dominan tanto tanto en un sentido positivo como negativo que terminan pues orientando totalmente la buena o mala dirección que tenemos de nuestros negocios o nuestras empresas por eso es importante saber los dominios y también identificarlos en nuestros empleados en nuestro equipo en nuestros gerentes en nuestros clientes etcétera etcétera esto es por ejemplo una de las páginas principales del reporte de galo de los 34 temas de talento y aquí te clasifica pues los talentos como en orden de importancia de acuerdo a cuáles son los más relevantes para ti vienen en negritas los más importantes este es un ejemplo de uno de tantos de mis clientes y pues ahí están clasificados no y aquí también en la columna derecha la columna de el extremo derecho pues ahí viene qué tipo de dominio es el principal para esta persona que dice usted lidera con temas de pensamiento estratégico de clifton strange que es como se le llama ahora a el asesmen de galo podría ser que tú domines con el de ejecución o con el de influencia etcétera entonces la recomendación te insisto haz tu asesmen y conócete a través de una herramienta científica no te lleva más que 60 minutos realizar este asesmen muy 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 este rápido es contra trampas porque tienes tiempo medido para cada pregunta entonces es rápido no te da tiempo de estar pensando ni estar queriendo trampear al asesmen es muy muy profesional bien que son las fortalezas me pregunta la mayoría de la gente cuando dice bueno tú eres coach de fortalezas y eso que es que las fortalezas las fortalezas son talentos como los que estoy mencionando son talentos transformados en capacidades para lograr resultados extraordinarios de manera consistente de nada sirve saber que tengo ciertos dominios o ciertos temas de talento si no los logro transformar en capacidad para lograr algo para obtener resultados los talentos uno los los ve desde que la persona es un niño desde la infancia tú puedes ver inmediatamente que niña o que niña es bueno para aprender a quien se le dan las matemáticas a quien se le da el español o la literatura o hablar un idioma a quien se le da hacer ejercicio cierto tipo de deportes o de color de coordinación psicomotriz o visomotora quien se le da el que pueda pegarle con fácil con facilidad a un balón y pueda jugar fútbol o aquí no se le da eso y quien es muy torpe o al revés quien se le da con facilidad tirar una un balón a la canasta y encestar en juego de básquetbol etcétera 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 eso se ve desde niño y empezamos a mostrar ese tipo de talentos pero el que lo tengamos como talentos no quiere decir que sean fortalezas los talentos necesitan invertirles tiempo para fortalecerlos y convertirlos en capacidades ahora vemos por ejemplo y nos maravillamos cuando vemos un juego de michael jordan cuando vemos sus vídeos de cuando ganaron los seis campeonatos con los bulls de chicago era un hombre que bueno la capacidad que tenía para generar resultados consistentes eran extraordinarios porque con mucha frecuencia lograba encestar tiros pues ya faltando segundos para tener el partido y lograba encestar y ganar al final el partido y eso lo hacía no una vez como algo como decimos de chiripa o algo ocasional no sino lo hacía de manera consistente tener la capacidad para lograr un resultado extraordinario y además de manera consistente eso es lo que determina que sea o no una fortaleza pues te voy a dar un ejemplo aquí vamos a pensar una persona que tiene estos estas fortalezas o estos temas de talento que pueden ser idear que es un tema de pensamiento estratégico aprendedor que también es un tema de pensamiento estratégico afinidad que es un tema de construcción de relaciones estratégico que también es de pensamiento estratégico y futurista que también es de pensamiento estratégico es decir esta persona al hacer el test de galop sus primeros cinco temas de talento si te das cuenta cuatro son de pensamiento estratégico es una persona que su dominio principal es temas de pensamiento de generación de ideas de manejo de conceptos de manejo de información y tiene uno solo que es el tercero que tiene que ver con construcción de relación esas son sus fortalezas siempre y cuando las desarrolle como tales pero también esas fortalezas pueden estar en una parte oscura o de sombra que en términos de galop le llamamos sótanos o puntos ciegos qué pasa si esta persona su ideador o su absorbe tanto y genera tantas y tantas y tantas ideas que se vuelve una persona poco práctica qué pasa si esta persona que es muy buena para aprender se la vive aprendiendo no termina de aprender y por lo tanto le cuesta concretar cosas porque no 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 termina por tener la confianza y la seguridad de que ya sabe o que ya domina un área una una temática una especialidad y sigue aprendiendo entonces se vuelve o un sabelotodo porque tiene curiosidad excesiva o es una persona que incluso le puede dar el síndrome del impostor porque piensa que todavía le falta saber mucho entonces esos son los sótanos de un aprendedor o una persona que tiene afinidad que en vez de usarlo para construir relaciones sólidas duraderas de largo plazo y generar posibilidades de sociedad de negocios etcétera puede volverse una persona que sea un elitista aislado una persona que hace su club de toby sólo se junta con sus amigos sólo con ellos se relaciona para bien y para mal y bueno termina aislándose del mundo no o puede ser una persona que visualiza y genera y planea y diseña grandes estrategias de acción para su negocio para crecer o desarrollarse sin embargo son tantas estrategias que se le ocurren que se vuelve indeciso y cae en la inacción no toma decisiones o puede ser una persona que esté constantemente en el futuro que esté visualizando diferentes escenarios y se vuelve una persona con la cabeza en las nubes entonces qué pasaría si una persona logra transformar sus temas de talento en grandes fortalezas este ideador se convertiría en un innovador esta persona que es un estratégico se podría convertir en una persona que tuviera visión periférica si es futurista podría ser un gran visionario si tiene afinidad y transforma en fortaleza estaría abierto a relaciones sólidas de negocio etcétera y si es un aprendedor pues tendría curvas de aprendizaje aceleradas y eso le permitiría aprender por ejemplo en esta temporada que hemos vivido de la pandemia de encierro y de cambios acelerados y de grandes incertidumbres los aprendedores pues tenía una gran ventaja porque rápidamente tuvieron capacidad para aprender las nuevas tecnologías las nuevas herramientas o para visualizar nuevos escenarios en un entorno cambiante como el que estamos teniendo todavía qué pasa cuando estos estos talentos se transforman en fortalezas y logran hacer una sinergia a esto es a lo que le llamamos que has descubierto tu zona de poder tu zona de poder es cuando tú realmente tienes tus talentos desarrollados transformados en fortalezas y en esa sinergia que generan estos talentos porque nunca se activan solos nunca trabajan solo los talentos siempre están interactuando unos con otros ahí es donde tienes tu zona de poder que sería lo contrario que pasaría si tus talentos en vez de desarrollarlos y transformarlos en fortalezas se transforman en verdaderos sótanos o puntos ciegos imagínate te volverías una persona poco práctica con la cabeza en las nubes indeciso elitista curiosidad excesiva y en vez de una zona de poder tendrías una zona de improductividad o de ineficiencia o de poco o bajo poder qué diferencia hay entre dirigir un negocio o una empresa y dirigir un negocio basado en tus fortalezas a basado en tu sótano las verdaderas debilidades de un líder de negocios está precisamente en descubrir sus talentos para transformarlos en fortalezas y encontrar sus una zona de poder y de manera consciente dirigirlos para poder desarrollar equipos ganadores equipos de alto desempeño también basados en sus fortalezas y empresas de alto crecimiento ese es el objetivo de esto por eso es tan importante que conozcas tus fortalezas qué puede pasar cuando tú estás trabajando y lo que lo mismo puedes verlo con todos miembros o integrantes de equipo cuáles son los cuadrantes de desempeño uno de los grandes temas que le interesa precisamente a galo y por eso se dio todo este descubrimiento de los temas de talento y las fortalezas es porque ellos uno de los objetivos es estudiar el desempeño porque una gente tiene alto desempeño porque otra gente tiene un desempeño mediocre o muy bajo desempeño y encontraron que había una relación estrecha entre lo que es el desarrollo de tus talentos y el esfuerzo invertido o lo que yo le llamo también la pasión lo que si estás haciendo algo que te apasiona o no si tú estás en una actividad que puede ser la misma dirección de tu negocio en donde tú te sientes fuera de lugar porque no estás realmente utilizando tus talentos y estás además poco exigido o sea estás invirtiendo poco esfuerzo pues ahí estás en una zona de mínimo desempeño tú como dueño o alguno de tus gerentes o alguno de tus empleados pues está fuera de lugar está desperdiciado ahora puede ser que tú estés en una zona en donde si tengas la capacidad para poder expresar mostrar lucir tus talentos pero no requiere gran esfuerzo de ti no es una actividad que te apasiona entonces es una zona de bajo desempeño también es una zona de desperdicio puedes estar en una zona en donde inviertas mucho esfuerzo pero que tengas bajo uso de tus talentos esto es una zona también de bajo desempeño y es una zona donde vas a terminar frustrado y vas a terminar con energía fugada o vas a terminar buscando otro tipo de actividades donde obviamente te sientas más a gusto más cómodo cuál es la zona que buscamos cuál es la zona de máximo desempeño la zona de fortalezas es aquella en donde tú te sientes apasionado por lo que haces y estás dispuesto a invertir más tiempo porque no sientes que te agotes que te canses y estás en una zona en donde tus talentos brillan tus fortalezas brillan ahí te sientes capaz te sientes seguro te sientes con capacidad y tu autoconfianza crece tú te conoces y tú puedes fácilmente saber en tu caso y en el de tus principales integrantes de tu equipo en qué zona está cada uno qué pasaría si todo tu equipo estuviera en una zona de fortaleza qué tipo de desempeño pueden lograr y por lo tanto qué tipo de resultados pueden lograr con su negocio qué pasa si por el contrario todos están en una zona de mínimo desempeño o frustrados o desperdiciados por eso es importante esto ahora hay cuatro grandes impactos de tus fortalezas uno tiene que ver con cómo concentras tu energía o cómo dispersas tu energía si tú logras tus temas de talento transformarlos en fortalezas hacer que estos brillen que te proyecten en la zona de máxima eficiencia y máximo desempeño tu energía se va a concentrar se va a enfocar si por el contrario lo que te domina son tus sótanos con tus puntos ciegos de energía se va a dispersar se va a jugar en qué otra área te va a impactar las fortalezas en la capacidad para tomar decisiones oportunas si estás en zona de sótanos te vas a volver una persona indecisa una postergadora vas a caer en la procrastinación de manera consistente constante y vas a estar posponiendo y posponiendo las cosas se te van a ir las oportunidades de negocio porque no tomas decisiones de manera oportuna y eficiente por el contrario si enfocas tus fortalezas te puede ayudar a ser mucho más ágil en la toma de decisiones otra área es la capacidad para sostener el enfoque nuestros talentos nos permiten enfocarnos e ir de frente hacia lograr los nuestros resultados o por el contrario nos desenfocan nos distraen nos dispersan nos fugan energía y terminamos desenfocados o intentando hacer un montón de cosas a la misma al mismo tiempo eso nos hace perder el enfoque y finalmente las fortalezas también nos permiten tener la capacidad para implementar de manera ágil ser ágiles para implementar los tiempos de ahora nos exigen nos obligan a tener capacidad para implementar de manera ágil no tenemos tiempo para planear mucho tiempo o para planear grandes este diseño grandes estrategias hay que implementar rápido ajustarse a las nuevas condiciones tan cambiantes como se nos plantearon desde hace dos años y quienes están sobreviviendo los que tienen estas capacidades de concentrar su energía de tomar decisiones oportunas sostener su enfoque y de implementar de manera ágil esas son las las cuatro áreas de impacto de las fortalezas qué pasa con estas cuatro grandes áreas aquí lo vemos como un elemento más que es el proyecto tu capacidad para visualizar un proyecto tomar decisiones oportunas concentrar tu energía implementación inmediata y sostener el enfoque en cualquiera de estas etapas te pueden te puede suceder que tus fortalezas o tus talentos estén en una etapa de sótano de punto ciego y entonces puedes caer en procrastinación porque estás posponiendo a las decisiones o estás jugando tu energía estás distraído o estás siendo torpe o muy lento para implementar o perdiste el enfoque totalmente entonces checa si alguno de estos elementos te está afectando porque eso es lo que está impactando en la productividad tuya como dueño y la improductividad del dueño es la que más alto impacto tiene en la productividad general de la empresa eso es importante que lo ubiques bien una forma de evaluar esto de manera muy rápida es que tú ubiques en lo personal en que consideras tú que eres muy bueno no bueno muy que te reconocen los demás por lo que haces y que además te pagan por hacer entonces te sugiero que hagas este ejercicio que tienes este pequeño formato ya con calma en tu casa porque te conoces y digas que he aprendido por ejemplo aquí puso un ejemplo de ingeniero en electrónica o tengo una maestría en sistemas de calidad etcétera bueno esto lo que ha aprendido teóricamente es lo que aprendí en la universidad en diplomados en maestrías etcétera pero una cosa es lo que sé y otra cosa es lo que ha aplicado lo que llevado a la práctica entonces pasas de la primer columna de lo que tienes como teoría a lo que has llevado a la práctica a la tercera columna que es en qué has tenido éxito tal vez muchas de las cosas que has puesto en práctica no han sido exitosas o no has logrado grandes resultados pero aquí vas a empezar a notar que hay patrones y que vas a encontrar elementos en actividades en las que cuáles te has destacado porque eres muy bueno para obtener resultados ahí qué tanto te apasiona en un porcentaje de 0 a 100 que tanto te apasionan estas actividades hay ocasiones en que somos buenos para hacer algunas cosas pero que no necesariamente necesariamente nos apasiona ubica tu nivel de apasionamiento y finalmente cuánto has monetizado en estas actividades cuánto has monetizado ahí está la clave en donde tú tienes tu alto desempeño y esto te va a dar mucha claridad mucha luz sobre a dónde te debes dirigir y cómo enfocar tus fortalezas en la dirección de tu negocio o de tu empresa un principio básico de las fortalezas cuál es el mayor potencial de éxito no está en trabajar en tus debilidades sino en desarrollar tus fortalezas tenemos un vicio de origen una mala práctica que incluso cuando somos consultores nos enseñan a identificar debilidades les llamamos áreas de oportunidad y sobre eso hacemos el plan de mejora en la teoría y la filosofía de fortalezas partimos del principio opuesto identifica tus fortalezas y desarrolla tus fortalezas no tiene ningún sentido que si yo nací de manera natural hábil y fuerte para escribir o para pegar un golpe con la derecha con mi mano derecha y con la mano izquierda no porque tengo que aferrarme a aprender a escribir con la zurda o aprender a golpear con la izquierda si no me voy a dedicar a eso eso es lo que normalmente hacemos en nuestro sistema educativo lo hacemos con la capacitación de las empresas en vez de identificar fortalezas identificamos debilidades y queremos mandar a todo mundo a tratar de que haga lo que no puede hacer de manera natural mejor identifica fortalezas y potencializa esas fortalezas y ahí vas a tener el mayor desempeño de los empleados empezando por ti bien esto normalmente lo trabajamos en sesiones de coaching de marca personal o de mindset para empresarios sesiones uno a uno con servidor héctor rosales esto lo hago pues prácticamente todas las semanas tengo sesiones de coaching con personas de todo tipo yo trabajo básicamente con emprendedores dueños de negocio o con altos ejecutivos de empresas a través de ejercicios prácticos de acompañamiento profesional de ponerte en contacto con una mente maestra o un mastermind que le se le llama con otros empresarios con otros emprendedores para que intercambien ideas y para que generen sinergias de negocio de relaciones y pues cuando es el caso estamos en todo este proceso de transformación digital de los negocios y de las empresas pues se cuenta también con el respaldo de una agencia digital si este tu interés y tienes mis datos agenda una cita vía whatsapp y con gusto podemos platicar me encuentras en mis redes sociales en linkedin como hector rosales se invito a que me sigas a que conectes conmigo y podemos seguir interactuando intercambiando a través de instagram en arroba hector rosales irigo en youtube como hector rosales irigo o hector rosales coach ahí me encuentras en facebook con vector punto rosales punto ciego y nuevamente tienes mi número de whatsapp por hoy eso ha sido todo estamos en el segundo episodio terminando de esta nueva serie fortalece tu mindset empresarial síguenos en las redes de linkedin de youtube twitch y facebook nos vemos el próximo jueves 7 de la noche horario de la ciudad de méxico buenas noches hola que hemos visto en este episodio número 2 los cuatro dominios de fortalezas y tu zona de poder hemos visto precisamente la importancia que tiene de que tú realices tu asesmen de galo ingresa a la página de galo busca cómo adquirir el asesmen de 34 talentos para que tengas un reporte de ti de cómo eres cómo te conduces cómo te comportas identifiques tus talentos sobre todo tus primeros cinco o diez talentos de acuerdo a la clasificación de galo que identifiques tu dominio principal si eres de pensamiento estratégico si eres de influencia de construcción de relaciones o de ejecución que identifiques en que eres muy bueno que actividades desempeñas con gran pasión que no te agotan que te llenan de energía y cómo tú estás dirigiendo tu empresa o tu equipo a partir de los talentos transformados en fortalezas espero que esta información te haya sido útil y nos vemos la próxima semana chau